hola qué tal amigos de tributorama bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta vez vamos a hacer un review de este libro de animación de warner bros hola qué tal amigos de tributorama bienvenidos un vídeo más en esta ocasión les voy a presentar este libro este review del libro de animación cabe destacar que este libro es de la warner bros es oficial y actualmente encontrándolo en mercado libre o en amazon alrededor de los 200 dólares este libro cuando lo conseguí tenía un precio de si se alcanza a ver de 40 dólares está es del editorial crónico books y pues es de diseño de personajes es un manual diseño personajes que la verdad está muy padre aquí tengo ya marcadas algunas hojas porque no vamos a verlo todo para que si les gusta pues puedan ustedes ver de qué se trata entonces básicamente se divide en dos partes donde están los elementos básicos del dibujo y cómo dibujar a box boni en la primera parte vienen muchas referencias a la ilustración y obviamente arte de box boni y de sus amigos de los looney tunes está muy muy padre está muy bien hecho muy completo y es un material oficial como les decía antes voy a tratar de ponerlo aquí un poquito en medio y algunas de las cosas que me llamaron la atención como dibujante y con como animador ya que he tenido la oportunidad de animar algunos vídeos después les voy a ver un poco de eso aquí tenemos este hablan sobre sobre los temas básicos de la animación de cómo trabajar la animación y los personajes estas son líneas de acción entonces aquí te van indicando cómo es el proceso para trabajar los personajes en este caso como ponerlo en acción tenemos también muchos ejemplos la verdad es una es un libro de más de 200 páginas creo que son 260 no no me acuerdo muy bien porque viene mucho material extra entonces aquí les estoy mostrando algo de ese material lo marque con estas hojitas aquí están las líneas de acción de los personajes para que se vea que todo fluya vamos a ver qué más vemos por aquí les voy a hacer un repaso rápido del material líneas de acción está excelente para todas las personas que les gusta animar que les guste dibujar este material es imperdible es muy muy valioso es muy diferente a verlo en internet o a ver vídeos de youtube porque aquí tú tienes pues este todo el tiempo del mundo para verlos cuando tú quieras por ejemplo aquí vemos este algo de las de las masas o del cuerpo de masas de cómo cómo podrían estar conformados de ciertos personajes con un poco más de detalle está genial dice 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 uno de los temas aquí abajo expresar expresándose con actitud y pues vemos a su personaje principal de la warner ross a los unitons que es este box bonnie y pues bonnie es un personaje con mucha actitud entonces aquí lo podemos ver cómo lo demuestra varios tipos de caras déjame un nuevo libro para este lado es un material imperdible de colección sus caras yo creo que muchos hemos visto termos o tazas con caras de este tipo y pues es la actitud del personaje no como muestras mucho con un poco aquí está atrás entonces es un estudio de los unitons pero a la vez es lo que lo que no debe de faltar en cualquier estudio de animación los encuadres del compositing miren nada más cómo hacer que se llame la atención en una escena para otra con con elementos simples esto me llamó bastante la atención y básicamente es cómo crear dinamismo con objetos básicos no por ejemplo aquí a box lo lo dibujan con un rectángulo y atrás con un cuadrado no entonces al momento de estar boceteando y de trabajar esos objetos pues se trabajan las líneas de expresión del mismo personaje entonces tú puedes estar haciendo estudios de cómo se llevan los personajes entre sí está genial la verdad está muy muy padre que podemos estar viendo más cosas la perspectiva dentro de las escenas de cada escena miren esto fue algo de lo que dije wow tengo que tener este libro no sé si se alcanza a ver pero digamos qué y ahora sí que en panorámico todo el paneo el equivalente a 3 y cuando yo he tenido la oportunidad de trabajar para animaciones normalmente me ha tocado hacer objetos que no son el personaje principal o background y esta es una de las razones por las que me gusta porque tú le das un fondo un fondo a la escena es que te ponen el ambiente totalmente teniendo está está este mercado ahí atrás puedes poner ahí a pepe lepú y le va a dar un y va a transmitir algo pero puedes poner a por aquí y puede transmitir otra cosa miren ésta permíteme con con su perspectiva para el movimiento de cámara que viene desde el fondo dice y se aloja después en la casa no 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 este libro es una chulada y lo que viene después lo que viene después clean up chequense nomás vienen celdas de animación de cómo trabaja en la línea en boceto y su celda en acetato esta celda es original obviamente original impresa para para este libro pero el que tengas tú aquí esto ya representa un material de apoyo que no todos los libros de animación tienen no es el bocetaje de la escena y la celda ya después de aquí pues todavía la filman antes lo firmaban ahora le escanean o se hace en digital entonces ya les digo yo este libro lo encontré en mercadolibre en amazon en 200 dólares más o menos ya no cuesta lo que costaba antes pero no me van a creer ustedes lo que me costó pongan en los comentarios cuánto creen que me costó en este libro esto ya es como dibujar a box boni sus manos, su rostro sales con un backup genial de todo lo que son los looney tunes, de cómo trabaja warner se lo voy a repetir aquí está la portada dibuja a los looney tunes warner bros manual de diseño de personajes que es un libro imperdible si van a pagar dos mil pesos por él vale totalmente la pena si tienes algún amigo que es animador que le gusta dibujar regaláselo se va a emocionar bastante esta es la parte de atrás este es el precio original 40 dólares a mí me costó 200 pesos 200 pesos me costó a mí en una librería que iban a cerrar este aquí en la ciudad en el año no me acuerdo el año entre el 2005 y 2010 lo vi lo aproveché y es mío y es uno de los tesoros que tengo que valoro mucho por todo el contenido y este porque pues soy fan de las caricaturas de la animación y de todo este me gusta dibujar vaya pues siempre me ha gustado pero bueno amigos este hasta aquí el video de hoy no se pierdan si les gustó denle like para sacar más material de este tipo o para hacer reviews de otro tipo de materiales tenemos por ahí varios libros interesantes unos más viejos unos nuevos unos de unos amigos también que me gustaría que los conocieran en otros lugares fuera de México y pues bueno síguenos en nuestras redes sociales el instagram de tributorama es tributorama y en bajo el mío es robinmoreno robin y en bajo moreno y tributorama lo pueden encontrar en facebook como tributorama en youtube también entonces dale like comparte y nos vemos a la próxima chau 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 Gracias por ver el video.